en todo caso no era muy necesario lo que quiero compartir con ustedes es un trabajo de título que es propuesta para implementación de herramienta del mantenimiento OEE que es el indicador de eficiencia global de equipo, en sección de envasada en la empresa de cemento Melon, la de Calera ahí está Don Franco me había olvidado el nombre me acordé del apellido pero ahí me acordé de su apellido y llegué él es de la antigua carrera de ingeniería la de ejecución el resumen, el Keyword ustedes pueden ir buscando estos trabajos de título en biblioteca porque los alumnos cuando terminan su trabajo tienen que llenar una ficha en donde autorizan la la posibilidad de que el trabajo de título quede en como visto para ver ¿ya? algún otro estudiante prefieren no no, yo prefiero no presentar este trabajo ¿ya? y y que quiero que quede confidencial porque me comprometí con la empresa la empresa no quieren que salgan los datos ¿ya? por ejemplo los estudiantes guíos que están trabajando en una empresa de de buses la empresa en sí quiere que quede de manera confidencial y cuando queda de manera confidencial el trabajo solamente puede ser revisado en la U ahí ustedes dejan un computador y uno puede revisar ahí eso ¿no? otra forma para interesante que ustedes tienen que tener que cuando ustedes van a buscar libros uno busca palabras palabras claves y acá por ejemplo puso palabras claves después agregó más porque este no es el trabajo final final ¿ya? este fue el trabajo que me corrigió que corrigió el Pablo ¿ya? al al Franco no, no encontré el definitivo ahí tendría que buscar más pero no hizo grandes cambios y ya tenía casi todo listo aquí están los contenidos ¿no? el índice una introducción que la introducción siempre uno tiene que asociar a la problemática ¿ya? y la problemática tiene que quedar clarito eh algún dato cuantitativo de preferencia y si no cualitativo ¿ya? eh por ejemplo acá hasta que me que me entregó un dato que esto es lo que cuesta mucho muchas veces a los estudiantes después dentro de la mejora continua de la gestión de activos donde surge la necesidad de intervenir en la sección de envasado esta importante reacción de la organización presenta debilidad importante en la gestión planificación y control de los activos pertenecientes a su proceso productivo el hecho de carecer de un registro histórico contundente de fallas y eventos de mantenimiento o no contar con la optimización de los tiempos muertos de producción situaciones que de manera lógica están íntimamente ligados entonces esto es lo que a él le motiva hacer esta investigación este trabajo de título ¿eh? dicho análisis permitirá obtener la información cuantificada de la producción de cemento especial en el formato de saco para el periodo de la semana veintisiete veintiocho veintinueve treinta y uno el franco estuvo trabajando ¿ya? en la empresa estuvo como eh alumno memorista nos dejaban un escritor un módulo ahí justo llegó la pandemia tenía que estar con todas las condiciones eh sanitarias y él iba tomando recabando datos de inmediato igual es muy buena idea esa que ustedes consigan una práctica este verano y de ahí saquen su idea para trabajo de título así lo consiguió el el franco ¿eh? después vienen los objetivos generales los objetivos específicos ¿eh? que no lo quiero abordar porque ya nos da para una clase igual les voy a ir a estar hablando durante el semestre en caso de que tengan alguna duda ¿ya? durante el próximo semestre más que durante este semestre ¿ya? y obviamente su profesor guía también va a focarse mucho en los objetivos eh una una contextualización del proceso de de la empresa la visión la misión ¿ya? eh temáticas propias ¿ya? del proceso productivo cuáles son sus materias primas el flujo grama todos los diferentes procesos desde la calcinación ¿ya? hasta la hasta el envasado ¿ya? hasta el envasado pasando por cada uno de la etapa y ojo muchachos aquí algo que muchos se equivocan que hablan de lo que es el proceso pero no dicen eh cuántas toneladas se desarrollan cuánto saco finalmente se obtiene cuánta cantidad de materia prima en lo que llega eso no interesa y aquí el franco lo hizo súper bien ¿ya? ahí ahí hablaba de cada uno de de los procesos pero con datos cuantitativos ¿ya? que es muy importante ¿ya? eh lo mismo cuando uno presenta un equipo tiene que presentar información técnica y también de de lo que tiene la capacidad de hacer su equipo ¿ya? la función que vamos a hablar mucho sobre la función de los equipos cuando hablamos el RCM y ahí está la problemática ¿ya? habla de la problemática de la empresa hace un desarrolla ¿ya? un un análisis de brecha una especie de auditoría ¿ya? y ahí ya va en el capítulo ¿ya? ahí en su auditoría queda claro que una de las problemáticas que nos cuentan con con un seguimiento y una buena gestión de los equipos por lo mismo esto este seguimiento este control esta gestión no se puede llevar y no se sabe qué se está haciendo si se está haciendo bien o mal porque no hay un indicador que me diga si lo que estamos implementando se ha implementado de buena o de mala forma ¿ya? entonces ahí donde aparece esta herramienta ya de mantenimiento que es el OEE ¿ya? eh definitivamente en el capítulo dos dice ya nos vamos a eh medir el el OE ¿ya? que tiene el OE una etapa de disponibilidad de rendimiento y de calidad ¿ya? estos estos tres indicadores nos entregan el gran indicador que es el OE ¿ya? ojo que en alguna empresa sobre todo en empresas mineras han ido dejando fueron dejando de lado por mucho tiempo el OE ¿ya? y alguien dijo oye pero cambiemos la calidad y digo alguien porque realmente no sé quién quién hizo este cambio está no está en la literatura detallado quién hizo ese cambio ¿ya? y y es más hay algunos pero salen por libro y no está claro ¿ya? no es como el OE que dice aparece con con el mismo TPM ¿ya? aparece el el OE ¿ya? entonces siguiendo con esto eh en la minería han cambiado la calidad ¿ya? lo cambiaron por la tasa de utilización ¿ya? porque vale destacar que si yo como empresa minera me dedico a sacar mineral ¿ya? o concentrado no voy a tener un rechazo al concentrado ¿ya? normalmente el 100% ¿ya? yo vendo cuando digo piedras mis mis colegas de minería me matan me quieren matar porque no me dicen no son piedras no son son rocas o minerales ¿ya? eh entonces cambian la calidad por la tasa de utilización ¿eh? que logra un buen un buen apoyo en la gestión ¿ya? eh además de otros indicadores tiempo inactivo tiempo inactividad ¿ya? las definiciones después definió más o menos ¿ya? eh las fechas los tiempos nominales y con eso saber cuánto iba a ser la producción nominal ¿ya? el tiempo de producción en sí porque hay muchas cosas que en el proceso se pierde entonces yo tengo un día por ejemplo de 24 horas pero no voy a ocupar las 24 horas hay cosas que se escapan que sabemos que se tienen que hacer dentro del proceso por ejemplo cargar el silo ¿ya? y esas les voy restando inmediato para trabajar con un tiempo efectivo y después trabajar con un tiempo real de producción ¿ya? eso obviamente ideal es que podamos estar trabajando las 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 24 horas del día pero se hace difícil se hace totalmente difícil si se da cuenta ningún tiempo nominal está igual con el tiempo de producción ¿ya? para nada aquí pudimos habernos acercado pero en otra están muy alejados ¿ya? y ellos manejaban tiempo la empresa manejaba tiempo no manejaban este indicador ¿ya? y lo que busca este indicador que es la mejora continua ¿sí? si ir a medir algo es sencillo entre valentes si es sencillo lo que hay que hacer es ¿qué hago después con este indicador? y eso es lo que en primera instancia con el Franco tuvimos que hacerle entender a Franco que la primera etapa era ir a medir y la empresa dijo no yo quiero medir pero esa era la pega que le habían dado a Franco después viene el trabajo de título que es lo que te va a pedir tu profesor guía a mí me interesa que hayas medido esto pero ¿qué más me vas a entregar como ingeniero? ¿cuáles son tus propuestas de mejora? porque veo que aquí hay horas de pérdida ¿qué me ofreces? tú voy a decir con esta idea vamos a cambiar este déme dos segundos va a pasar a don Darío ahí está ingresando entonces usted tiene que convencer a su profesor y después a la comisión de que su trabajo vale la pena porque tiene terreno y eso es muy valioso cuando los estudiantes van a terreno tiene medición medición de tiempo tiene indicadores tiene data tiene indicadores tiene gráficos y aparte de eso tiene análisis los diferentes figuras que hay acá tienen que ser analizadas todas tienen que ser explicadas todas tienen que tener un análisis previo aquí están los resultados de los de los resultados obtenidos aquí le dio la disponibilidad el rendimiento y la calidad en que están bajos en el rendimiento en la calidad están bastante bien pero en el rendimiento están muy bajos entonces ahora ya como empresa ya sé dónde tienen que ir mis dardos no tienen que ir en el tengo que mantener el otro no vaya a ser que me olvide de uno y vaya después teniendo un problema con lo que había dejado de hacer ya entonces acá queda clarito que el rendimiento es el problema entonces sus propuestas tienen que estar enfocadas en aquello aquí explica cómo se calculó cada vez un un cuadrito que vamos a ver hoy día asociado que que es un buen OE que es un un 42 que le dio a esta empresa un 42% de OE que es para para alguna hay una organización nipona que entrega ciertos valores dentro de algunos rangos y nos dice mira si tú tienes bajo un 65% es inaceptable ya que tú tienes importante pérdida económica obvio si esta empresa tiene una capacidad de producir por 24 horas y si nos dimos cuenta había en día ya que estaba produciendo ocho horas por aquí me acuerdo de un justo de este último aquí de la tabla dos tres aquí el 25 del 7 tenían 24 horas como tiempo nominal y tuvieron ocho ocho horas de tiempo producido ojo que las ocho horas que estuvo trabajando ya no tuvo ninguna falla por eso tuvo un 100% pero muchachos tuvo ocho horas produciendo de un día de 24 horas entonces eso me afecta a la eficiencia de mi proceso no a la disponibilidad si se da cuenta la disponibilidad este es el día 24 el que estuvo más bajo pero pero los demás estuvieron bien pero acá tengo una deficiencia pero absoluta en referencia al rendimiento entonces él desarrolla este este proceso va explicando ahí los diferentes resultados de los diferentes meses habla del tiempo mensual turnos no realizados por a veces razones quiere explicando ahí por qué no se realizaron estos turnos el tiempo disponible realmente en julio el tiempo de mantenimiento programado 45 5 horas el tiempo disponible final las fallas las fallas por ejemplo fallas mecánicas llevaron 29 horas falla eléctrica 8 horas y eso es una constante muchacho en la industria normalmente las fallas eléctricas son muy seguidas pero la reparación es muy rápida en cambio las fallas mecánicas son menos pero el tiempo de reparación es mucho mayor después saca el tiempo total de producción el tiempo sin producir ya por por a veces razón no estuvieron produciendo en ese momento y real y finalmente el tiempo el tiempo real de producción es justo ahí entonces de de estos 416 de estas 416 horas que teníamos ya no de estas 371 ¿por qué? porque nosotros habíamos programado 45 horas de mantenimiento preventivo programado ¿ya? entonces lo que deberíamos hacer es una diferencia entonces entre ese 371 y ese 261 ahí yo puedo ir sacando el OE lo vamos a ver ¿ya? en en las PPT que les voy a presentar el día de hoy pero ahí uno puede empezar a trabajar con con esta idea ahí se hizo cargo de análisis ¿ya? de de los meses de la cantidad de 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 productos ¿ya? de la producción en toneladas ¿no? se recuerda que había un un 99% de calidad ahí ahí está la merma ¿ya? que se igual se va perdiendo porque hay que reprocesarla ¿ya? y aquí está la oportunidad de mejorar así tiene que ser muchachos capítulo 1 un un estudio acabado de de la empresa del proceso de su problemática ¿ya? ¿ya? segundo lo que están haciendo un diagnóstico una medición eh un FMEC o eh un una una las propuestas eh un análisis causa raíz y en el tercero sus propuestas de mejora llevan a cabo un análisis técnico económico de sus propuestas ¿ya? eso va va a quedar en el tercer capítulo ¿ya? aquí describe todas las actividades que se está proponiendo como actividades planificadas programadas ¿ya? y muchas de estas se implementaron muchas de estas fichas se implementaron ¿ya? esta estos gráficos eh también él hizo la actualización de los gráficos ¿ya? también llevó toda esta información al software eh o software que usan ellos el el Edward Digi Digi Edward no J de Edward J de Edward parece algo me recuerdo el es que finalmente igual hay hay muchos software eh de gestión de mantenimiento nosotros vamos a trabajar con el fractal acá que tiene el SAP tiene este el Edward hay algunos tienen el elipse ¿ya? entre otros el máximo alguno alguna empresa ¿ya? codificó también los planes asociándolos al mismo software ¿ya? que le había comentado anteriormente y finalmente generó un capítulo cuatro en comparación con los costos y beneficios de su proyecto ¿ya? dijo mira con estas mejoras vamos a aumentar aquí por ende al aumentar acá voy a aumentar en tanto dinero ¿ya? o en tanto tiempo y cada tiempo significa tantas toneladas más me va a incrementar los los ingresos por venta ¿ya? y finalmente voy a demostrar también cuánto me costaría llevar esas propuestas y así digo mira esto es lo que me sale y esto es lo que ganaría ahí dice mira con mi propuesta podríamos subir de un cuarenta y dos a un sesenta y dos por ciento ¿ya? todos todos los valores que utilicen en la parte de económica ustedes tienen que hacerlo en una en una moneda dura ¿ya? en dólar en UF en UF normalmente mucho mejor ¿ya? ahí están los algunos libros que la parte de la biografía que utilizó ¿ya? entonces ahí está entonces para continuar con lo que estamos viendo me voy acá muchachos estoy estoy como se llama con un saliendo saliendo de una un virus que me contagió mi hija que empezó a ir al jardín y que es el virus incisial entonces ya el fin de semana tuve mi peor momento y ahora estoy ya en la última etapa entonces es probable que de repente me desconecte salga del video y del audio porque me pongo a toser a tonudar y me falta la voz en algunos momentos ayer cuando hice clase en el despertino tenía que estar ahí tomando líquido constantemente porque se me iba la voz estoy con estas pastiquitas de propol cosas naturales pero por si acaso si es que me tengo que desconectar para que no es que me haya ido sino que por la razón que les estoy comentando entonces así que no se vaya y si no aparezco en 30 segundos por favor eficiencia global de equipo el OEE este índice de eficiencia global de equipo es un indicador que va mejorando continuamente el rendimiento de nuestro capital de nuestra empresa no es un indicador que esté en base a la producción está en base a la productividad porque yo puedo tener dos plantas yo puedo hacerme cargo de dos plantas tengo la planta tengo la planta planta A y tengo la planta B la planta A tiene una producción 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 ¿ya? tiene una producción vamos a decir de 500 toneladas al mes ¿ya? ¿de qué? de un producto ¿de qué producto? un producto ¿ya? nuestra planta A tiene una producción ¿ya? de 1200 toneladas mes de el mismo producto del mismo producto ¿ya? uno podría pensar ¿no? profe en caso de que haya un problema de 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 venta y la empresa tenga que tomar la opción de cerrar una planta cierre de inmediato la planta B o sea disculpe la planta porque es la que genera ¿ya? menos tonelada ¿ya? o si usted tuviese que ir a comprar una de estas también uno podría pensar no compremos la planta B y ahí nosotros veamos después la productividad ¿ya? que en este caso lo podemos ver en porcentaje como el porcentaje OE ¿ya? y podemos decir que nuestro OE O E E en este caso es un noventa y dos por ciento en el caso de la planta B la productividad nuestro OE ¿ya? es de un cuarenta y dos por ciento ¿ya? ¿ya? acá está diciendo que todo lo que usted está generando en entrada por ejemplo vamos a llevarlo a dinero en lo que usted gasta en comprar materia prima en lo que gastó en en comprar una serie de activos para hacer su proceso en lo que gasta mensualmente en energía en sueldo ¿ya? usted no está alcanzando ¿ya? a recuperar esa inversión ¿por qué? porque su proceso tiene muchas fallas ¿ya? porque su proceso tiene un bajo rendimiento porque su proceso tiene muchos productos no conformes que hacen que haya que reprocesarlo ¿ya? y ojo si usted tiene que reprocesar un producto va a llegar al final de su proceso a tomar ese producto y decir oye no este hay que reprocesarlo vamos a partir desde el inicio ¿ya? y uno no le va a decir a Chilquinta oye ¿sabes qué? este mes tuve tanto reproceso por ende no te voy a pagar este porcentaje de energía porque no no salió bien el producto ¿qué tengo que ver? yo te voy a decir Chilquinta usted gastó energía igual es como que tú le dijeras a tus operadores oye esta esta planta tuvo un cincuenta por ciento de disponibilidad este mes por ende yo le voy a pagar a usted el cincuenta por ciento nomás de su sueldo ¿ya? usted queda la grande los sindicatos no lo van a aguantar nadie lo aguantaría ¿ya? a ver yo firmé un un contrato jefe por por tiempo de estar acá y usted me tiene que estar en las condiciones de trabajo no es culpa a mí naturalmente las razones de trabajador ¿ya? entonces aquí se está perdiendo mucho dinero es una empresa muy poco competid competidora ¿ya? es más si baja y si sigue bajando esta empresa está y esta planta se está llegando a a la quiebra ¿ya? un 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 una un buen libro ¿ya? que se nos recomendó hace un tiempo atrás si mal no recuerdo es La Meta La Meta disculpe por ser insistente en esto pero léalo y si no le gusta la lectura no le gusta mucho la lectura eh igual léano pero si no le gusta mucho la lectura está en en YouTube hay una hay como un resumen en una película dura como 45 minutos ¿ya? está como el VHS si y se ve como alguna alguna pifia ahí en el video pero eh interesante pierda 45 minutos de su vida en ver eso me va a decir profe realmente no perdí esos 45 minutos ¿ya? me di cuenta y aprendí de algunas cositas ah qué bueno qué bueno que no lo haya hecho perder 45 minutos de su vida ¿ya? véalo cuando vaya en la micro vaya a un viaje la meta búscalo 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 de esa manera en YouTube ¿ya? está entonces en cambio en la planta porque es más chiquita tienen una mejor performance en varios indicadores ¿ya? para llegar a ese 92% debo tener casi todos mis indicadores sobre el 95% o sea estoy bastante bien con ese 92% ¿ya? es más si si nos dijeran oye tengo los dueños de la de la de la organización quieren implementar quieren invertir 3 millones de dólares en nuevos equipos para implementar nuevas líneas vamos directamente a la planta de instalar esas nuevas líneas ya que tiene la mayor producción ojo ojo tiene la mayor producción pero no la mejor productividad entonces este indicador toma esas medidas me dice mira mido con el OEE la condición operativa de mi equipo porque estoy diciendo este es el rendimiento que tiene esta es la disponibilidad que tiene por ende de alguna manera también se hace cargo de la confiabilidad del proceso tal como lo indico ahí y sin lugar a duda de la calidad del producto porque habla también de la calidad tal como les mostré en el en el video y finalmente lo que estaba comentando anteriormente la productividad del proceso este indicador se utilizó por primera vez ya por Seichi Nakajima creador del TP ahí se utilizó por primera vez este indicador y cualquier empresa que diga quiero implementar un TPM en mi empresa sí o sí dentro de los pasos del del TPM una de ellas es la es la implementación de medir el OEE de dos segundos muy bien de dos segundos Entonces, tal como veíamos ahí en el trabajo de título de don Franco ¿Cómo podemos medir este indicador? El indicador, su ecuación básica y original Es esta Disponibilidad multiplicado por la eficiencia o rendimiento y tasa de calidad La eficiencia ha ido cambiando por rendimiento Y la tasa de calidad ha sido también cambiada por tasa de utilización Sobre todo en varias empresas mineras ¿Qué tenemos acá? Tengo el tiempo total de producción según tiempo calendario Si yo tuviese una empresa que trabaja los 365 días del año Las 24 horas Un mes Podríamos decir que un mes tiene 720 horas Si hay que trabajar las 24 horas, los 30 días Profe, que este mes tiene 31 Bueno, hágalo con por 31 ¿Ya? Pero como promedio vamos a hablar de un mes que tiene 30 días Entonces, si usted pone 30 por 24 Le da 720 horas Y si en vez de 30, pone 31 Le va a dar 744 Profe, este año 17 Lo va haciendo obviamente a medida que usted vea Cuál son la cantidad de días que tiene ese mes Pero ese es el tiempo total de producción Pero el tiempo calendario No es el tiempo real, para nada Entonces Dentro de este tiempo total de producción Que tengo este mes Usted me va a decir Profe Este equipo Tiene que pasar a una parada de planta Que va a estar toda la empresa Y eso son Cuatro días Cuatro por 24 Son 96 días Que tengo que descontarle Yo le resto A esos 720 días Esas 30 Y 96 horas Que es por una parada De planta ¿Ya? Alguien me puede decir Profe, también Este equipo Durante Su Su entrega Por parte del fabricante Nos dijo que Teníamos que hacerle estas actividades de mantenimiento Para mantener Ya El equipo en buenas condiciones Y sobre todo Para mantener el seguro En caso de que no le desarrollemos esta actividad El seguro El seguro no correría Entonces Esta actividad de mantenimiento Son Semanales Un mes Tiene cuatro semanas Y duran Seis horas Seis horas Veinticuatro Menos veinticuatro Porque eso es tan planificada ¿Ya? Tan planeadas ¿Ya? Yo ya planeé Esas actividades Por ende Setecientos veinte Menos noventa y seis Menos veinticuatro Yo tendría en sí Seiscientas horas ¿Ya? Porque acá tengo ciento veinte horas ¿Ya? Esas seiscientas horas Son las seiscientas horas Planificadas Para producir ¿Ya? Tan planificadas para producir Y ahí Yo no he calculado Nada Ni de disponibilidad Ni de eficiencia Ni de tasa de calidad Nada ¿Ya? Ahora que tengo esas seiscientas horas Que es el tiempo Para planificar la producción Para decir Mira entonces Este mes Vamos a hacer esto 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 ¿Ya? Tengo el tiempo Disponible Para la operación Que es el tiempo Que el equipo Estuvo Sin una falla Porque recuerden Que la Disponibilidad No es que tu equipo Estuvo Operando Es Que tu equipo Estuvo Disponible Para ser operado ¿Ya? A lo mejor El equipo Estuvo Estuvo ahí Pero Pero Usted decidió Hacer otra cosa O Por ejemplo Aguas arriba El equipo X Falló No tiene por qué Castigar a su equipo Porque su equipo Estaba disponible Para operar Solamente que no operó Porque no le llegaban Los Los cigarros No estamos hablando De una empaquetadora De cigarros ¿Ya? O empaquetadoras De estos dulcecitos De propóleo ¿Ya? Había una máquina Que hace La caluguita ¿Ya? Y había otra Que viene Y envuelve Esta caluguita La que envuelve Esta caluguita ¿Ya? No tenía ninguna falla Pero no trabajó Pero no puedo decir Que Este equipo No estuvo disponible Porque estaba disponible Solamente que no le llegaban Estas caluguitas Porque se atacó Aguas arriba Esta caluguita Y quedó ahí Tuvieron que sacar La caluguita Limpiar ¿Ya? Y después empezó El proceso Y esta estaba Y la máquina Que envuelve Esto estaba disponible Ahí Ah llegó Y empezó a trabajar Entonces Lo que sí Vamos a tener Que castigar En este caso Es cuando Esta máquina Que genera Estas caluguitas Estas empaquetaduras De caluguitas Este empaque De caluguitas Disculpa ¿Ya? Si es que falló Esta máquina Porque Tiene una tira De papel El rodillo Donde estaba Se atascó ¿Ya? O Las patitas Que hacen el giro Se fracturó Esas son detenciones Que no estaban Planeadas Fueron fallas Aquí están Las fallas ¿Ya? Y Y cuando hablamos De fallas Todo el proceso Se detuvo Empiezo A preparar La intervención Hago el diagnóstico De la falla Reparo La falla Y la pongo En marcha Ese tiempo De puesta En marcha En muchas ocasiones Es más largo Que la misma reparación ¿Ya? Sobre todo Algunos equipos Mineros Que tienen que partir Lentamente Porque como Trabajan con tanta carga Imagínense Imagínense que Usted está A cargo De una cinta Transportadora Y falló La cinta Transportadora ¿Ya? Cuando usted Quiera Dar partida A la cinta Transportadora Ténganlo claro Que va a tener Que subirse Con todo Su equipo A punta De pala Ir bajando Sacando el material Que está sobre La cinta Transportadora Porque si lo hace Partir En frío Y con carga Se le va a caer Va a ser un Black cow En la planta Completa ¿Ya? Como que Se va a bajar El switch De su casa Cuando hay Un corte eléctrico En su casa ¿Ya? Entonces hay que hacer Todo ese trabajo Después de estar en marcha Todos esos tiempos ¿Ya? Es lo que nosotros Entonces Vamos a verificar Y Por ejemplo Si Esto Nos llevara Cincuenta horas Cincuenta horas De detenciones No planeadas Por falla Aquí tendríamos Quinientas Cincuenta Horas Y algo para Que no se lo olvide Porque aquí Yo ya empiezo a calcular La disponibilidad ¿Ya? La disponibilidad La eficiencia La tasa de calidad Siempre piénselo De esta manera Mejor lo borro Ya vimos mucho Que este era Setecientas Veinte horas ¿Ya? Entonces Aquí El indicador A O la eficiencia O la calidad ¿Ya? Siempre Siempre Piénselo Que lo que usted va a hacer acá Va En el denominador En el denominador Te va a usar El ideal En el numerador Va a usar El real En el numerador El real El tiempo real La cantidad De productos real Y en el denominador Lo ideal Lo que debía haber Producido El tiempo El tiempo Que debió Haber estado Funcionando ¿Ya? Entonces Si yo voy a calcular La disponibilidad Y tengo Que mi tiempo Disponible Para la operación Fueron realmente Quinientas cincuenta Ahora eso fue lo real Entonces Voy a decir Que va a ser Quinientas cincuenta Dividido Por lo ideal ¿Qué era lo ideal? Lo ideal Que mi equipo No tuviese esa falla Pero eso es ideal ¿Ya? Por ende Acá abajo En el denominador Sería seiscientos ¿Ya? Siempre calcule Primero la disponibilidad Vaya en ese orden Porque muchas veces Si no va en ese orden Podría castigar ¿Ya? Su E Dos veces Y ahí le voy a explicar Por qué Ya ¿Qué tenemos? Eficiencia 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 De estas quinientas cincuenta Horas reales Para operar ¿Ya? Yo tuve alguna Pérdida De Minutos Por Porque el equipo Debía haber estado Funcionando A cinco metros Por segundo ¿Ya? O a Veinticuatro cigarros Por minuto O a veintiocho O a veintiocho Pastillitas De esta De propóleo Por minuto Y no fueron así Y no fueron así En una línea de producción Yo no sé si a ustedes Les dije Pero Si Si mi empresa Hace mermelada Y vendo Siete tipos De mermelada De durano Frambuesa Frutilla Alcayota Ya dejémoslo De guinda Durano Otro sabor ¿Ya? Son Mora Mora Ahí está Son siete ¿Ya? No vamos a tener Siete líneas De producción Diferentes ¿Ya? No vamos a decir Mira esta es la línea De guinda Esta es la línea De cereza Esta es la línea No Va a ser probablemente Una pura línea ¿Ya? Y es más Eh Quizás ya Otra línea Porque va a haber Una línea Que va a ser Los sobrecitos De mermelada De doscientas cincuenta gramos Y otra que va a ser Más industrial ¿Ya? De De tres kilos Pero Van a ser dos ¿Ya? Entonces cuando yo Como Como Gerente de operaciones Vaya analizando Con Con la gente de venta ¿Ya? ¿Cuáles son Los Las mermeladas Las que necesitamos Para la Para entregar A nuestros clientes Líder Jumbo Eh Uno Diferente Eh Empresas Que también Van dejando Estos productos A A Diferente Eh Negocio De barrio Oye La La mermelada De frutilla Eh Viene Viene La temporada Alta Que En noviembre De diciembre Eso ya Lo maneja Yo sé Probablemente De esas De esas 720 Horas Que tenían Presupuestado Trabajar Después dijeron Que eran 600 Que no Mira De esas 600 Horas 200 Horas Para Mermelada De De damasco Que más Más lo consume En el invierno Y Es poco Lo que se consume En el verano De damasco Bueno Ya son Las Dicas Que ahora Salen Con azúcar Sin azúcar Con gluten Sin todo eso ¿Ya? Entonces cuando están Trabajando en una Producción De 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 X sabor ¿Ya? Y van a cambiar No es que alguien Aprete el botón Y sea mágico Y Y ahora pasó otra ¿No? Sobre todo en estos procesos Muchas veces hay que limpiar ¿Ya? Hay que limpiar Las máquinas Hay que hacer pasar Algún producto Que Que vaya limpiando El interior De cada uno De estos Inyectores Tubería ¿Ya? Ese tiempo No estamos Produciendo ¿Ya? No hay producción Estamos limpiando El equipo El equipo estaba disponible Porque no ha fallado Ojo ahí El equipo está disponible No ha fallado Pero No está produciendo ¿Ya? Entonces Ese cambio De De producto ¿Ya? Podría ser Que en el Mes ¿Ya? ¿Ya? Conllevó Cuatrocientas Noventa Noventa horas Sí Cuatrocientas Noventa horas Y ahí usted va a decir Ya profe ¿Y cómo calculamos Entonces La eficiencia? Y usted va a decir Profe No se preocupe Pues ya Ya entendí esto Usted Va a decir acá Seiscientos En el denominador Y aquí Vamos a poner Cuatrocientos Noventa ¿Ya? Y yo le voy a decir Muchas gracias Por haber participado Pero usted ha equivocado ¿Ya? No es así ¿Por qué? Porque esos seiscientos ¿Ya? Su equipo Como producción Neta Era imposible Que llegara A esos seiscientos Porque ya tuvo fallas Estarías castigando Tu E dos veces Entonces Lo real Está muy bien Lo real Para la eficiencia Es que usted Estuvo Cuatrocientas Noventa horas De producción Neta Pero su ideal Nunca hubiesen sido Los seiscientos Y menos Los setecientos Veinte Eso sí que no Los seiscientos Tampoco Aquí Eran los Quinientos Cincuenta Hora Recuerde que aquí Es hora Aquí es hora Aquí es hora Aquí es hora Posteriormente De todos Este Estos lotes Que sacamos De De Mermelada Algunas Lotes De Mermelada Ya De Estas A ver Deme un número De las diez mil De las diez mil Bolsitas Sacamos diez mil Bolsitas en el mes Bolsas De mermelada Cernes De estas diez mil Bolsas que sacamos En el mes De mermelada Ahí en el día Veinticinco Por no hacer una buena gestión De mantenimiento Buenas actividades de mantenimiento No cambiamos unos calefactores Que eran los que sellaban Que eran los que sellaban Estas bolsas De De mermelada Que no generó la temperatura correcta Para el sello Lamentablemente Nos dicen Oye Mil Mil de tus bolsitas Fueron Rechazadas Y esas rechazadas Vamos a tener que volver a reprocesar O sea Aquí tú perdiste Por ejemplo Cien horas De producción Porque voy a tener que volver a tomar estas bolsitas Voy a tener que A lo mejor voy a tener que recuperar esa Esas Esa mermelada Porque Quizás no se rechazó Por parte del cliente Porque si se rechazó Por parte del cliente Probablemente Se termine Se perdió una cadena de frío Si es que fuera otro Otro producto ¿Ya? No estoy No estoy seguro Que pasa con las mermeladas No soy especialista en mermelada ¿Ya? Pero Quizás me van a decir Oye Esta mermelada se tiene que tomar y botar Eliminar Y eso Peor Porque ya perdí todo Y además Perdí Mi Mi prestigio Con mi cliente Que también ese Otro Tema No menor ¿Ya? Él va a buscar otro Prontamente Otro Lía Otro proveedor Otro proveedor ¿Ya? Entonces Estos mil rechazos Tienen que volver a ser reprocesados ¿Ya? Y si no Se perdieron Y Y perdí Mil Mil Bolsitas O sea Trabajé Desarrollando mil bolsitas Y terminaban en nada ¿Ya? Entonces realmente El tiempo de producción real Aquí serían Trescientas Noventa horas Porque esas cien horas Que se generaron Esas mil Bolsitas rechazadas Las perdí ¿Ya? Y nuevamente Para proceder Ahora sí que entendí Entonces en el denominador Va a ir el cuatro noventa Y en el numerador Va a ir lo real Los trescientos noventa Exacto Porque ese cuatrocientos noventa Es lo ideal Que usted pudo Haber Generado Estas bolsitas De Menuzmelada Pero el tiempo Que realmente Utilizó Para hacer Estas bolsitas Fue Trescientos noventa ¿Ya? Y ahí nosotros Calculamos El OE ¿Ya? A continuación Lo mismo Pero ya Con la animación Necesaria Para que quede Más claro Este trabajo ¿Ya? Lo mismo Tengo mi tiempo Total de producción Según calendario ¿Ya? Treinta horas Treinta horas Iban a ser Detenciones planeadas Por ende Me quedé Solamente Con Seiscientas noventa Horas De producción Planificada De esas Seiscientas Noventa horas Tuve Veintisiete horas De detenciones No planeadas Por fallas No porque El equipo Más arriba Se detuvo Algún equipo Más arriba Se detuvo Y mi equipo Quedó sin materia Prima No Por fallas Del propio equipo ¿Ya? Entonces yo ahí Puedo calcular La disponibilidad ¿Cómo? Lo real Dividido Por lo Ideal ¿Qué era lo ideal Acá? Los seiscientos noventa ¿Qué era lo real? Los seiscientos sesenta y tres Por ende Sería seis En su calculadora Usted va a poner Seiscientos sesenta y tres Dividido Seiscientos noventa Ahí le da El noventa y seis Comás El ocho por ciento Posteriormente De esas seiscientos sesenta y tres Horas ¿Eh? Dieciocho horas Se perdieron Por lo que les comentaba Los cambios de formato Alguna velocidad reducida Por algún Elemento Que estuvo desgastado ¿Eh? Un elemento que estaba Desgastado Y Y se atascó Entonces En la correa Avanzó más lento Etcé Nuevamente ¿Cómo calculamos La eficiencia? Tengo Un tiempo Real No, disculpe Tengo un tiempo Neto de producción Que sería lo real Para la eficiencia Sería Seiscientos Cuarenta y cinco Dividido Por Lo ideal Esas Seiscientos Sesenta y tres Hora Que era el tiempo Disponible para la operación Y finalmente De ese tiempo De producción Neta Cuarenta y cinco Ahora los perdimos Por Productos no conformes Por reproceso Y ahí bajó Considerablemente ¿Eh? Muchachos La tasa de calidad Es un indicador Muy Complejo Porque Si a mi Cliente Le empieza A hacer una Constante Que los productos Que yo le estoy Entregando Van Normalmente Como productos No conformes Mi cliente Prontamente Va a buscar Un nuevo proveedor Entonces Ahí es donde Nosotros Tenemos que saber esto Y vamos a poner Controles Y le vamos a llamar Controles de calidad Y un proceso Productivo Está lleno De controles De calidad Hoy en día Por ejemplo La ISO 9001 Apunta también A estos controles De calidad ¿Ya? De De procesos Mapear Mapear su proceso Y saber Dónde hay que hacer Los controles Los ajustes Necesarios Para que De alguna manera Si es que vamos A reprocesar Un producto Que sea Que haya sido Rechazado En el proceso Interno No que el cliente Lo haya rechazado Entre Entre Sé que voy a perder Siempre van a haber Productos rechazados Eso tenganlo claro Porque Es como decir No profe Mi proceso Productivo No va a tener Ninguna falla Mentira Va a existir falla ¿Ya? También van a existir Productos no conformes Por ABC razón ¿Ya? Que las cosas Se desgatan ¿Ya? Los equipos Se desgatan Por ende Ese equipo Que está haciendo Ese trabajo De ese producto Se puede desgastar Entonces Tenemos que poner Controles ¿Ya? Para que Ya mira Mira Este De los De los 25 Productos Que están saliendo Por minuto Yo tomo uno Lo reviso Lo mido Ah está bien Lo vuelvo al proceso ¿Ya? Una vez fui a la Hacer un trabajo A la Cristalería Chile Que está allá Por Maipú Hacia el sur Padre Hurtado Padre Hurtado Ahí está La planta De Cristalería Chile Estos Estos viejos Con sus procesos De gestión Ellos ganaron Como por dos años Consecutivos Una medallita De oro Que entrega La organización Cuando se implementa El TPM Y está Sobre el 95% Del OE Y ellos Tenían unos sensores ¿Ya? Para medir Los diámetros De las botellas Entonces Venía la botella Pasaba por un sensor Infrarrojo ¿Ya? Y en caso de que Encontrara alguna falla ¿Ya? Venía un Un golpe de viento Y botaba La La botella A Un Un tacho Donde se juntaban Todo eso Y se iba quebrando En todo caso Después Nuevamente Al reproceso ¿Ya? Y Y los productos Rechazados Ahí Eran Bastante seguidos No sé De De los De los dos minutos Que estuve ahí Observando ¿Ya? Fácilmente Escuché Unos Unos Diez Soplidos Que iban Botando Esto Estas Boteñitas ¿Ya? A veces El razón Salían rechazado Por espesor Por diámetro El El sensor Lace Hacía toda la Medición Necesaria ¿Ya? Entonces Ahí Tenemos el cálculo Eficiente Y efectivo ¿Ya? De De nuestro Indicador OEE Tal como Lo vimos En 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 esta En esta Trabajo de título De Don Franco Si nosotros Tenemos un Sesenta y cinco Por ciento De OEE Vamos a decir Que Nuestra Nuestro E Inaceptable ¿Ya? Debido a que se Producen Grandes Pérdidas Económicas Tengo una Muy baja Competitividad Y así Aumentando Recuerde que Lo E Que calculó Eh Su compañero Tiene un Cuarenta y dos ¿Ya? Con su propuesta ¿Ya? Se llegó a un Sesenta y dos Igual Bueno Que está Proceso de Mejora ¿Ya? Ahora Si tenemos Un noventa y cinco Por ciento ¿Ya? Podemos decir Que somos una Empresa de Excelencia ¿Ya? Con valores World Class Excelente Competitividad ¿Ya? Y esto es Lo que pasa Cuando tengo Indicadores De OE Muy bajo Mire Tengo Un OE De treinta y dos ¿Por qué de treinta y dos Tan bajo? Porque en la disponibilidad Usted Tiene un setenta por ciento Porque en la tasa de calidad Usted tiene un sesenta y cinco por ciento Porque en la eficiencia Usted tiene un setenta por ciento Usted multiplica Estos tres porcentajes Y le va a dar Un porcentaje Mucho menor En este caso Un treinta y dos Significa que Es una planta Que era gigante Lamentablemente Está trabajando Con una planta Miniatura Porque sea Se achica ¿Ya? Porque se está reprocesando Porque su Equipo está Y usted Como Input Como entrada Usted sigue pagando Sueldo ¿Ya? Sigue pagando Energía Se sigue pagando Arriendo Sigue pagando Materia Prima Por suerte Sigue vendiendo Para recuperar esto Pero No va a alcanzar A recuperar Todo lo invertido Debido Que cada vez Se hace más pequeña Esta empresa Y los gastos Son los mismos Así que Ojo ahí Las empresas Como normalmente Hoy en día Llevan esta información De forma Continua Y lo van presentando A sus trabajadores Para que no sea Un tema Tabú Si esto no es que Lo tengan que saber La gerencia No más Han habido Han habido Planes Han habido Planes De 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 Grande empresa Por ejemplo La British American Tabaco A nivel internacional Dio un aviso Oye si Cierta empresa Cierta planta No llegan A cierto OEE Mensual Esta planta La cerramos Y Y la planta De Casa Blanca Tuvo que hacer Esfuerzo Mancomunado No solamente Con la gerencia Sino con los trabajadores Para alcanzar El OEE Que le están Solicitando La La corporación Y así Se cerraron Algunos en el mundo Ojo ahí Si No es que hayan Lo que te hacía El El ejemplo De esta planta Con esta planta Oye Esa planta Que está en Sudáfrica Generaba Pero Las pérdidas Están siendo Increíbles Acá en el OEE Si mal no recuerdo Estos estaban Como en Cuarenta Como promedio Y lo llegaron Lo llevaron Casi al cincuenta por ciento O más Sesenta Si mal no recuerdo Así van controlando El OEE Diario Semanal La calidad También Van llevando El control Estos son monitores Que van Cambiando Constantemente Y ahora Vamos a cambiar A otra temática Una temática Que está asociado Disculpe Es que Ahora tenemos Un break Se supone Vamos Al break Gracias Y me alivio Un poquito De mi Malestar Muchachos Solamente Por un tema De 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 que Conozcan Que hay otros Indicadores Que durante Lo que resta De carrera Que Para la gran mayoría Es un año más ¿Ya? Y si no Un año y medio Dos años más Pero Son Tan Tan más Avanzado Del 50% De su carrera ¿Ya? Por ejemplo Ustedes van a tener Una Asignatura Que se llama Ingeniería De confiabilidad Uno En donde Van a trabajar ¿Ya? Con La confiabilidad ¿Ya? En En Todo su quehacer ¿Ya? Esa asignatura Se trabaja Con este indicador Tiene el nombre De ingeniería De confiabilidad Sería como Ilógico ¿Ya? Entonces yo aquí Les voy a dar Más menos Lo que significa Como Dónde se podría Aplicar Y en qué Se podría Aplicar Pero El desarrollo El cálculo Las ecuaciones ¿Ya? La van a trabajar En esas asignaturas ¿Ya? Entonces tenemos Confiabilidad Que Ojo Muchos Se Confunden Porque Hay una Metodología De mantenimiento Que se llama RCM ¿Ya? Que es Mantenimiento Centrado En la confiabilidad Pero No es centrado En el indicador De confiabilidad Más que nada Está centrado En la definición De confiabilidad Como que Es Un trabajo De una actividad De mantenimiento Que me va a entregar La La confianza De que Ese equipo No va a fallar Porque Yo lo voy a Trabajar De tal manera Que Me Me va Le voy a entregar Todas Las Opciones De mantenimiento Para que El equipo Pueda seguir Desarrollando Lo que el usuario Quiere que desarrolle ¿Ya? En cambio La confiabilidad Por sí solo ¿Ya? Y también Ojo Que en algunos Textos Aparece como Fiabilidad ¿Ya? Sobre todo En En algunos Textos Españoles La confiabilidad Se define Como la Probabilidad De que un Elemento Desempeñe Satisfactoriamente La función Requerida Por ejemplo Yo quiero Hacer Eh Las pastillitas 50 pastillas Por minuto ¿Ya? Esa Es la función Requerida ¿Por qué? Porque viene De un estudio De la capacidad Nominal Que tiene mi equipo No voy a poder Hacer más De 50 pastillas Por minuto Imposible Mi equipo No da para eso ¿Ya? Pero tampoco Quiero que haga menos Yo quiero que haga 50 Profe hizo 49 Siempre hay un Hay un rango ¿Ya? Para decir que tiene una falla Porque si En un minuto Me hizo 49 No significa que tiene la falla De una falla inmediata Pueden haber sido Por otras causales Más Más Ambientales Que En ese instante Generó 49 Hay 9 Pero la constante El promedio De ese día Bueno 50 Así que está bien ¿Ya? Ahora Si me está generando 25 Hay un error Ahí hay una falla ¿Ya? Entonces Insisto La confiabilidad Se define como La probabilidad Entonces Es un indicador Que me entrega Un porcentaje Ya que estoy hablando De probabilidad Como cuando usted Tira una moneda Al aire Que tiene un 50% De que fuera Cara Otro 50% De que fuera Cruz ¿Ya? Entonces se define Como la probabilidad De que un elemento Desempeñe satisfactoriamente La función requerida Durante Un periodo De tiempo T Determinado Y bajo ciertas Condiciones específicas Yo podría Yo podría Hacer Un Yo podría Hacer un Podría Hacer un Análisis De la confiabilidad De mi sistema ¿Ya? Conociendo Cuáles son Los componentes ¿Ya? Que El que El que falla Ese componente Genere una falla Del sistema De mi equipo ¿Ya? Como Tengo Un taladro Tengo un motor Tengo un eje Tengo una polea Tengo una correa Tengo Una Tengo un eje ¿Ya? Entonces si es que Falla Alguno de esos Que están en serie ¿Ya? La ruta Tiene dos correas Ah Que eso está en paralelo A esa correa Pero está en serie Con todos los demás bloques ¿Ya? Nosotros podríamos decir ahí ¿Ya? Podríamos decir ahí Que Su Un Su correa Entonces Tiene O sea Disculpe Su Su taladro Tiene ese Viagrama de bloque lógico ¿Ya? Y La Confiabilidad De cada uno De estos elementos Me va a dar La confiabilidad De mi sistema De mi taladro Por ende Tengo que conocer El comportamiento De cada uno De estos componentes También yo lo puedo ver Como la macro Como el taladro en sí Porque estoy realizando Un proceso productivo ¿Ya? Pero Enfrente a eso Uno se va a preguntar Profe ¿Cómo es esto De la confiabilidad? ¿Cómo lo redacto? ¿Cómo lo escribo? Mire Así Se describe La confiabilidad Aquí va a ir Un numerito Con un porcentaje Ese tiempo T Ese tiempo T Es el tiempo Que nosotros Nos vamos a preguntar Yo no puedo decir Mira mi chancador Tiene una confiabilidad De ochenta por ciento Ya pero Me falta información Ese ochenta por ciento Es a la hora A las diez horas A las cien horas A las mil horas En qué momento Usted tiene una confiabilidad De ochenta por ciento Por ende Siempre que yo Pregunte por la confiabilidad De un equipo Tengo que preguntar La hora Que estoy Haciendo Esa consulta Esa probabilidad Por lo mismo Yo podría preguntar Un equipo X ¿Cuál es la confiabilidad De este equipo X A las Cinco horas? ¿Cuál es la confiabilidad De este equipo X A las cincuenta horas? ¿Cuál es la confiabilidad Vamos a moverlo un poquito Para que me Que me dé más espacio ¿Cuál es la confiabilidad De mi equipo X Para las doscientas horas? Entonces Esto no es porque Yo lo voy a Lo voy a inventar Usted va a tener Una base de datos Previa Una data En donde Usted va a ir buscando Los tiempos Operativos Y los tiempos Fuera de servicio De un historial De su equipo Que ojalá Sea A lo menos De más de un año ¿Ya? Si fuese Entre año ideal Si fuese más Mejor Ahora Toda esa data Con esa data Yo voy a poder Hacer los ajustes Lo que usted va a ver En la próxima asignatura Para saber Cómo se calcula La confiabilidad Ahí va a trabajar Con Webull Por ejemplo Pero a partir De eso Toda esa información Nosotros vamos Ahí Vamos a preguntar ¿Cuál es la confiabilidad A las 5 horas? Entonces Te va A indicar Ahí Mire La confiabilidad Es un 99,975% Bastante buena Pero es relativo ¿Ya? Porque Si fuese un avión Y yo me voy En un viaje A Europa Voy a Roma Que debe durar Unos 13 horas Ya ver Ese 0,025% De fallas Ya me preocuparía De la probabilidad ¿Ya? Después En ese mismo equipo ¿Ya? Yo voy a preguntar ¿Cuál es la confiabilidad A las 50 horas? Y si Mi equipo tenía Esa probabilidad De Que estudiese Operativo Porque recuerde que Es la probabilidad De que mi equipo Este operativo Que vaya desempeñando De buena manera Su función O sea Tengo casi Un 100% De que mi equipo Este operativo A las 5 horas De funcionamiento Pero si pregunto A las 50 horas Claramente Bajaría Claramente Bajaría Por ejemplo Un 80% Va a bajar Va a bajar Porque a medida Que yo me extienda Más En el tiempo Va a haber más probabilidad De que mi equipo Falle ¿Ya? Y muchachos Cuando falla Su equipo Lo reparo Y el cronómetro Del tiempo Que mide La confiabilidad Yo lo reseteo En cero O sea Cada pregunta Que estoy haciendo Acá Con el tiempo Es Una vez Que ya El equipo Falló Lo reparé Y ahí Vuelvo a preguntar Esto se va La confiabilidad Va cambiando Año a año Mes a mes Va teniendo Diferentes De comportamiento Por ende Es bueno Tener Mucha data Para tener Un indicador Más confiable Para ganar Rebundancia Ahora voy a preguntar ¿Cuál es la confiabilidad A las 200 horas? Y me voy a decir Mire Es un 24% Bajísimo O sea La probabilidad De que esté operativo A las 200 horas Es nula Y si me voy a poner A hacer planes De mantenimiento Según lo que me dijo El proveedor El fabricante O mi ingeniero Cada 200 horas Prácticamente Nunca Voy a llegar A un plan De mantenimiento Preventivo Sin que el equipo Haya fallado Anteriormente Entonces Una De las Aplicaciones Que tiene La confiabilidad Es Es ver Cuando Nosotros Podemos Desarrollar Un plan De mantenimiento Preventivo Porque si alguien Quiere que su equipo Nunca falle Bueno Haga mantenimiento Preventivo Cada 5 horas Pero los costos Se le van a ir A las nubes Porque cada 5 horas Va a tener que detener El equipo Va a tener que intervenir Lo va a tener que gastar En mano de obra En insumo En repuesto Porque no No lo va a tener Para mirarlo No tiene lógica Hay que tener lógica También en todo esto Lo va a detener Para hacerle un cambio De filtro Y cada 5 horas Estaríamos botando Pero Mucho dinero Pero tampoco Puedo pensar Que sean A las 200 horas ¿Ya? Y ahí nosotros Vamos a ir jugando ¿Ya? Porque yo no le puedo decir Mira la mejor opción Es que sea Cuando usted tenga Un 90% No No hay un numerito Mágico ¿Ya? No hay un numerito Mágico ¿Ya? Ahora Como les dije Antes que se vaya A seguir Si nosotros Tomamos la decisión De hacer el mantenimiento Ya No hay problema Don Bruno Ahí le cambio El nombre Que me escribieron Por internet No lo había visto Tal como Detener El equipo Cada 5 horas Tómicamente ¿Ya? Imposible Tiene mucho gasto Porque Al detener El equipo Tengo que intervenir Tengo que detener El proceso productivo O sea Dejo de generar Producto ¿Ya? También voy a tener Un problema No menor Si es que hago Mi mantenimiento Cada 200 horas ¿Por qué? Porque ya Vamos a hacer Cada 200 horas Viene el equipo Funcionando Ya a las 120 horas Falló Y una falla Imprevista Que normalmente La falla Imprevista Tiene más Costos Asociados Que una Mantención Preventiva Es Es una ley No está No está en piedra Lo que acabo de decir Pero es lo que ocurre Normalmente ¿Ya? Normalmente Las fallas Asociadas A fallas A fallas Imprevistas Genera Genera mayor Este más Más costoso Entonces Tomar la decisión Y hacer mantenimiento Cada 200 horas Ya sería Ilógico Económicamente Económicamente Ahora Mantenimiento preventivo A la confiabilidad Y con eso Nosotros podemos hacer Una matriz En donde voy buscando Cuál es Es el mejor Instante Para hacer Un mantenimiento Para el próximo año Este equipo Hay que hacer Un mantenimiento Cada 300 horas Pero profe La confiabilidad Se va por el suelo Si Pero los costos No Ah ya Profe Tomé la decisión De hacerlo Cada 20 horas Si La disponibilidad Se te va al suelo Te voy a decir yo Tenía una disponibilidad Del 40% Si profe Pero mi confiabilidad Es de un 99% Ya pero tu equipo Está detenido El 60% Del tiempo Entonces quizás No te conviene eso Uno tiene que jugar Con todo esto Pero lo bueno Que hay que tener Las herramientas Primero Para poder hacer Ese juego Y después Poder tomar Esa decisión La tasa De falla Es la probabilidad De tener una falla En el sistema Entre los instantes T Y tema De Diferencial Del tiempo A condición Que el sistema Haya sobrevivido 20 años Esa es la tasa De falla No le quiero dar Más explicación Pero ojo Que después La tasa de falla Es un elemento Importante Para cada cálculo Que usted va a desarrollar Asociado a la confiabilidad Van de la mano Más En la ecuación Ahí está Y cuando Vea el histograma El profesor Le va a decir Mira Nosotros vamos a calcular Este rectangulito Para poder sacar El área bajo la curva Y con eso Poder calcular De buena manera La confiabilidad Y el porcentaje De falla acumulada Mantenibilidad Es la probabilidad De que Dígame Una consulta Antes que pase A mantenibilidad En tasa de falla Los instantes T Y temas de T Se refieren Instante A y P De tiempo ¿Cierto? Exactamente Es como que yo Tuviese aquí Dijera Este va a ser La primera semana Esta es la semana 2 Esta es la semana 3 Esta es la semana 4 Semana Estoy tomando semanas No 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 Un diferencial del tiempo Pero Ahí va Entonces En este Rango de tiempo ¿Cuántas fallas tuve? ¿Está? En este rango de tiempo ¿Cuántas fallas tuve? En ese rango Y mi rango de tiempo Lo di yo Me di esa semana Pero ojo Que cuando Desarrollen los cálculos Asociados a la confiabilidad Ese va a ser un diferencial De tiempo Más Más pequeñito ¿Está? Pero como en este instante Todavía No trazo Esta cantidad de fallas A una curva Hablo por semana Pero después Usted Va a generar Esta curva Que le va a quedar Como una gaussiana Y va A asociar Pequeños diferenciales De tiempo Y esos pequeños Diferenciales de tiempo Usted va a decir Profe Y si Lo Integro ¿Ah? Genero una integración Ya DFT Con un diferencial Del tiempo Y ahí va a estar El diferencial Del tiempo Para poder integrar Y decir Ah Con esto Profe Ya puedo sacar RT Eso va a ser Como la parte Matemática Que le van a Explicar El próximo semestre ¿Ok? No sé Que me pregunto Porque No me salía Yo Genial Se entendió Gracias Profe Gracias Ya Ahora lo vi Que tengo Ventanita Y cuando me hablan Normalmente Queda Del primer lugar El que me está hablando Pero no No queda En primer lugar Pero ya sé Ya sé Quien es Y mantenibilidad Mantenibilidad Es la probabilidad De que La intervención De mantenimiento Se lleve a cabo En un tiempo Definido O sea Me dice ¿Cuál es la probabilidad De que usted Con su equipo De trabajo En el área De mantenimiento ¿Cuál es la probabilidad De que usted me repare Esta falla En dos horas? No sé Nosotros vamos a preguntar De esta manera La mantenibilidad De que usted Segunda Que De que usted De que usted De que usted Vamos a preguntar por la mantenibilidad a las dos horas y la mantenibilidad a las seis horas. ¿Esto qué significa? Que cuando mi proceso, el equipo X que estoy analizando, porque cada equipo tiene una mantenibilidad diferente, no todos tienen la misma mantenibilidad, no todos los equipos tienen la misma confiabilidad, tienen comportamiento totalmente diferente. Entonces, este equipo, cuando falla, el jefe de mantenimiento dice ya, va a ir el turno A, va a ir el equipo X a solucionar esta falla. Por historia, nosotros sabemos que este grupo de trabajo, para ese equipo, se ha demorado X tiempo en reparar. Desde el diagnóstico de la falla, la reparación, los tiempos logísticos, la cuesta en barrio. Entonces, hay una historia. Hay una historia del MTTR. Es más, la mantenibilidad está asociada al MTTR y la confiabilidad al MTBF. Por eso es tan importante reconocer el MTBF y el MTTR. MTTR, tiempo promedio de reparación. MTBF, tiempo promedio entre falla. Entonces, si yo le doy más tiempo a mis viejitos que van a desarrollar esta mantención, obviamente, la probabilidad de reparar va a ser mayor. Miren, la curva de la confiabilidad, la curva de la confiabilidad, aquí está, de la confiabilidad a través del tiempo. Piense que abajo está en horas, 50 horas, 100 horas, 150 horas, y la curva es la siguiente. Acá arriba, aparte con un 100%. Y no, no va a subir. Y va ahí. Y de repente, decae. Así es la curva de confiabilidad. Prácticamente cercana al 100%, no va a ser 100%, porque desde que yo enciendo el motor, tengo la probabilidad de una falla. Desde que yo enciendo el motor, tengo la probabilidad de una falla. Si no, voy a poner. Como les digo, desde que enciendo el motor, existe la probabilidad de que falle. Por ende, cuando yo pregunte la probabilidad, o la probabilidad de que mi equipo esté funcionando, satisfactoriamente, a la hora, a una hora de funcionamiento, que probablemente el valor va a ser 99,9999999999999 por ciento. Casi 100%. Pero ya no va a ser lo mismo cuando pregunte la probabilidad a las 100 horas. A ver a las 100 horas, usted tiene un 30 por ciento. De la 150, un 14 por ciento. O sea, el fabricante me dijo que le hiciera mantenimiento a las 100 horas, y tengo la probabilidad de que cambie. cambia ese, si es que deseas que tu equipo no tenga falla imprevista ahora si quieres asumir esa falla imprevista, ya es harina de otro costado ya tienes esa condición esa es la curva de la confiabilidad que se nos mostré como en los primeros días de clase cuando vimos un Excel el otro, la otra curva es de la mantenibilidad, la que estamos realizando ahora y ahora ya no hablo de tanto tiempo 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 9 horas este es tiempo y la mantenibilidad es así la curva por ende si pregunto la mantenibilidad a las 2 horas aquí está 2 subo profe eso le dio 38% o sea la probabilidad de que el equipo de mantenimiento repare una falla en 2 horas es un 38% ¿y cuál es la probabilidad profesora a las 6 horas? 99 inmediatamente Mario dame 2 segundos 99,2% profe si fuera a las 10 horas 100% si fuese a las 24 horas 100% va a llegar un momento que ya 100% Don Mario había levantado la mano la duda es este como gráfico de mantenibilidad se debe realizar para cada modo de falla no porque te pregunto que la probabilidad de mantención no va a ser lo mismo para un cambio de arreglamento por ejemplo que para una falla mayor no se hace para todo porque el cambio de rodamiento independiente es como te va mostrando la historia de tu equipo la mantenibilidad te demuestra que cuando usted tiene una falla independiente de la falla que sea no una mantención preventiva aquí quedan las mantenciones preventivas solamente la falla frente a la falla este es el comportamiento que tienes para reparar una falla independiente del modo de falla independiente del modo de falla es del equipo prácticamente esencialmente y aquí de alguna manera nos sirve para evaluar si es que mi equipo falló independiente de la falla mi equipo viene al taller nos van a buscar llega al taller y me doy cuenta que al turno A le quedan dos horas todavía para el cambio de turno luego va a venir el otro turno para el cambio entonces me pregunto de inmediato haré trabajar a este turno dos horas para reparar esta falla si sé que la probabilidad de que la reparen es un 38% es más si los mando a trabajar probablemente van a hacer algunas reparaciones que las van a dejar a medio es más sumas a eso que estos viejitos están más pensando en irse a descansar que en a trabajar y súmale a eso si en caso de que sea el último día del turno hay que tomar decisiones y a lo mejor lo que uno podría hacer es decir mira este turno va a ir a preparar la intervención vamos a dejar las herramientas listas vamos a abrir las condiciones que sabemos de la falla con que va a venir a lo mejor va a necesitar la utilización de un visaje del puente de grúa o el apoyo o el apoyo de una empresa externa para que cuando llegue el turno B ellos si puedan generar este cambio esta reparación propiamente ellos podrían estar trabajando en el diagnóstico de la falla saber qué ocurrió pero no la intervención y como preguntaba don Mario es para cualquier tipo de falla porque es el comportamiento que ha tenido tu equipo durante los últimos años ya sabemos ya que estos numeritos me van a decir a cualquier tipo de falla esto es lo que se demora ya normalmente obviamente van a haber fallas como indicaba Mario que van a ser de rápida solución y por ende va a ir bajando la mantenidad la mantenidad va a ir variando igual que la confiabilidad ahora si usted quiere otro indicador podría ser un indicador asociado a los tiempos de reparación por modo de fallo eso eso yo no se lo estoy negando a don Mario ojo ahí ya que sería dividir más este este trabajo ya y decir mira frente a este modo de fallo esto es lo que me demora normalmente y eso lo hace la experiencia si también se maneja la experiencia en el día a día y hay que tenerlo claro si se se me reventó una bandera hidráulica no va a ser el mismo tiempo de que se me haya fallado una placa electrónica la placa electrónica la voy a cambiar voy a traer una nueva la voy a instalar y el equipo va a funcionar nuevamente en cambio la bandera hidráulica en primer lugar vamos a tener que ir a recoger todo el aceite que derramó mediante pala vamos a tener que cavar un poquito más por normas medioambientales que tiene la empresa poner una se utiliza una especie de de tierra que absorbe todo el aceite para que no llegue a las capas a las napas subterráneas después todo el tema del cambio de la ambiente tal de la de la maquillera hidráulica ver si es que perdió cuánto perdió porque vamos a tener que rellenar son se dan cuenta son diferentes tiempos pero la mantenibilidad habla del equipo y del equipo en sí y de los mantenedores que trabajan en este equipo pero la buena propuesta y eso se sabe más o menos esta mantención esta mantención correctiva me voy a demorar este va a ser mi MTTR para este tipo de fallos histogramas los histogramas son son diagramas son diagramas que en su momento sirvieron porque decían mira más o menos este son los tiempos donde más falla hay pero paulatinamente se fueron olvidando de ellos porque no traían mucha mucha más información y después se retomó nuevamente porque nos entrega mucha información un histograma se utiliza a ver si me da los segundos para hacer una pantalla nueva acá vamos a hacer un histograma que el histograma es la base para la que nosotros vamos a poder necesitar que vamos a necesitar para tiempo tiempo el número te falla la información necesaria para poder trabajar con nuestra confiabilidad es la base aquí vamos a poner 100 quizás no tan 100 no 50 aquí 100 aquí hay que ver 150 200 250 300 350 400 450 500 seguimos hasta 500 aquí 5 10 15 20 25 usted tiene un activo específico vamos a hacerlo con un activo y ese activo hace un tiempo atrás que usted lleva el seguimiento y en caso de que su equipo falle usted va a notar acá los puntitos por ejemplo del 2019 que está funcionando su equipo cuando lo compró usted dijo mira la primera falla que ocurrió fue a las 155 bueno la primera falla después lo solucionó tuvo una falla a las 340 horas lo solucionó lo reparó después tuvo una falla a las 275 horas después tuvo una falla a las 278 horas después a las 220 por ahí una vez duró 450 horas también una vez lo reparó y falló a las 120 horas pero a través del tiempo se dio cuenta que la mayor acumulación de falla se iba generando por estos sectores se va a acordar de mí en el próximo semestre cuando el profesor de esa asignatura diga mire que a lo mejor van a trabajar con un software que tiene un demo gratuito que es de Oracle que es el Crystal Ball que me ayuda a simular y aquí que es lo que estoy teniendo de alguna manera todas estas fallas que estoy anotando acá si se da cuenta hay una acumulación de esta falla en unos tiempos específicos yo podría decir si yo saco el promedio la media de esta acá veo y me dice mira te dio 270 horas ¿qué es eso? bueno ese es tu MTBF tu tiempo promedio entre reparación ¿no? posteriormente voy a decir mira voy a generar esta curvita la gaussiana y voy a ver qué tanta dispersión tiene puedo trabajar con una dispersión a partir de eso usted va a tener esta curva a partir de eso usted va a decir ah yo con esta curva voy a poder sacar por ejemplo mi tasa de falla en un tiempo específico en un instante específico puedo integrar esto y al integrar esto lo puedo integrar desde cero hasta infinito por ende voy a tener clarito tanto la confiabilidad como su inversa la confiabilidad es la probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado la inversa es esta F mayúscula ojo F mayúscula que es la probabilidad de falla acumulada es la probabilidad de que tu equipo esté con falla en un tiempo determinado lo contrario profe entonces si yo tomo un tiempo para acá voy a tener la confiabilidad no estoy viendo apretar me salí de la cama aquí estoy ahí está ahora sí ahora lo vuelvo a ver no lo veía entonces todo lo que nosotros teníamos acá es la probabilidad de que tu equipo esté con falla y todo lo que esté de este tiempo a la derecha es la probabilidad de que no esté con falla por ende vamos a tener una ecuación ahí que vamos a utilizar bastante que es la confiabilidad más la tasa de falla acumulada igual a uno vamos a decir profe igual a cien por ciento si igual a cien por ciento pero cien por ciento no es uno eso lo vamos a utilizar constantemente y ahí van a poder integrar esto y les van a entregar y para que se den cuenta que a partir ya voy a eliminar esto que a partir y voy a volver a compartir la presentación y a partir del sexto grama ya ya están viendo antes que me vaya de acá otro tema importante si alguien me dice profe mire voy a borrar esto por acá tiene que venir su idea también su análisis profes sabe que leí el manual o hablé con los jefes y los jefes me dicen que las manteniciones a este equipo se tienen que hacer cada cuatrocientas horas si usted decide hacer el mantenimiento de las cuatrocientas horas según lo que te dice el fabricante usted está sumiendo está comiendo toda esta área bajo la curva de la de esa hora de las cuatrocientas horas hacia la izquierda o sea si yo pregunto por F mayúscula las cuatrocientas horas que es la probabilidad de falla acumulada me va a decir mire es un noventa y dos por ciento o sea la confiabilidad lo contrario un ocho por ciento ahí está por este lado un ocho por ciento de confiabilidad a las cuatrocientas horas sería ilógico pensar hacer un mantenimiento a las cuatrocientas horas tendríamos toda esta acumulación de fallas no sacaríamos mucho entonces también me sirve para revisar eso ahora usted me dice profe lo voy a hacer a las cien porque ahí la confiabilidad es un noventa y nueve por ciento ¿no? ya pero estás deteniendo el equipo constantemente busca alguna opción y esto me va a servir para reconocer esta información mientras ojo mientras más precisa sean los datos y mientras más preciso sea el tiempo de falla entre exactitud y y diferentes 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 curvas diferentes curvas diferentes curvas y y vamos a los gráficos ahí ahí está lo que le hablaba aquí está la probabilidad de falla acumulada y la confiabilidad que es la probabilidad de falla disculpe que la probabilidad de que el equipo esté operativo la probabilidad de que tu equipo no esté hay diferentes distribuciones de vida nosotros en su momento hablamos de esta pero solamente un 4% tiene esa distribución con una tasa de falla inicial alta después que los el operador los mantenedores conocen y van reconociendo el equipo empieza a disminuir esa tasa de falla y se mantiene constante en el tiempo hasta que empieza un proceso de desgaste es el 4% nomás de todos los equipos que tienen su empresa tienen ese comportamiento normalmente los equipos más críticos tienen ese comportamiento de todas maneras pero hay un alto porcentaje que tiene fallas altas iniciales y después se mantiene constante pero no te avisa cuando tu equipo va a estar en un proceso de desgaste va a llegar y fallar no nos avisa en cambio otros se empieza a incrementar la cantidad de fallas a decirme llegó a un proceso de 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 desgaste su equipo hay que hay que considerar esto porque cuando no tengo esta información en algún equipo no es válido usar algunas de estas ecuaciones que yo le he comentado por ende normalmente en los equipos críticos le desarrollamos confiabilidad asociada al seguimiento por mantenimiento predictivo no vaya a ser que usted a sus ampolletas y tubos fluorescentes que tienen un comportamiento como esta va a hacer un seguimiento de la confiabilidad no tendría lógica porque no nos va a avisar el momento en que va a fallar se va a extinguir solamente va a estar funcionando un día y al segundo dejo de funcionar una ampolleta una ampolleta cualquiera un tubo fluorescente los sistemas eléctricos y electrónicos tienen ese comportamiento no es como un equipo más robusto que me va a avisar por ejemplo una excesiva vibración un sonido extraño un desgaste acelerado que nos va a llamar la atención porque me entrega estos sistemas por ende usted dependiendo donde esté su equipo en rodaje en vida útil o en desgaste nos dice mira utilice estas distribuciones Weibull exponencial o normal pero ojo que Weibull tiene un comportamiento para los tres estos son más específicos pero Weibull termina siendo específico para los tres entonces el próximo semestre usted va a decir vamos a trabajar con solamente Weibull no con otra distribución agregué una L de más disculpe ahí ahí sí y con Weibull usted va a buscar el parámetro alfa beta y gamma y ahí va a estar unas dos o tres sesiones aprendiendo cómo se obtienen estos parámetros que son vitales para el cálculo de su desarrollo en esa asignatura de alguna manera en caso de que comience el próximo el próximo semestre ya con esto el profesor le va a decir mire vamos a ver formas de calcular mediante Weibull que tenemos diferentes ecuaciones pero la ecuación teórica teórica es esta ya y esto es cuando beta es igual a 1 estamos asumiendo que su equipo está en una etapa de madurez su equipo está en una etapa de vida útil y si está en vida útil yo puedo usar esta ecuación pero tampoco es recomendado solamente como la primera etapa para entender por ejemplo confiabilidad de sistema ahí usamos esta pero después que que usted reconozca esta distribución usted ya no va a trabajar con esto es como yo siempre le doy el ejemplo cuando usted trabajaba en estática y dejaba afuera la fuerza de roce vamos a dejar afuera la fuerza de roce pero existía aquí lo mismo aquí en primera instancia vamos a trabajar con esta ecuación pero esa es la que va a mandar aquí está esta que está acá abajito Euler elevado a menos t menos lambda dividido por alfa y todo esto elevado a beta esa es la ecuación Euler elevado a t menos gamma dividido alfa todo eso elevado a beta lo bueno de esto es que lo podemos hacer en un exe y queda bastante sencillo solamente para hacer un un adelanto de lo que nos va nos va a llevar la próxima clase es algo que probablemente ya han visto en cierta manera con con el profesor Reimi que son las metodologías de criticidad él ha visto una yo aquí voy a mostrar otras que alguna empresa la siguen usando por lo mismo se explica y y porque esta necesidad de demostrar esto porque ya a partir de la de la próxima semana que viene a la otra es más esa esa próxima semana el próximo lunes nosotros más o menos como a la once y media vamos a empezar a hablar del ERC el ERC mantenimiento centrado en la confiabilidad y cómo se desarrolla porque finalmente es una metodología que conlleva mucho tiempo mucho desgaste y esto me va a ayudar a generar planes de mantenimiento estos planes de mantenimiento los vamos a subir en un software para que esta vez tenga un sentido el desarrollo de un plan de mantenimiento el año pasado los muchachos usaron el fractal los que eligieron el lectivo usaron un fractal que es un software un software de gestión de mantenimiento yo aquí les voy a dar una cuenta pero ellos en su momento tomaron un manual de un equipo y lo transcribieron prácticamente han agregado alguna que otra cosita han sacado algo pero ahora vamos a trabajar en un fractal en donde vamos a levantar actividades de mantenimiento centrado en la confiabilidad por ende van a tener que desarrollar el RCM el RCM tiene siete preguntas básicas estas siete preguntas básicas las tenemos que ir resolviendo y a medida que vamos resolviendo vamos generando esta estructura del RCM como les digo el RCM lleva harto trabajo y por lo mismo no puedo pensar no voy a hacer el RCM a todos hasta la bolleta los voy no no es la idea es el poco el poco tiempo el poco presupuesto que voy a tener en mi empresa con ese poco presupuesto tengo que hacer maravilla por ende tengo que elegir bien dónde voy a aplicar esto porque si elijo bien mi beneficio va a ser mayor porque voy a tener costo indudable porque un RCM me va a decir mira se tiene que desarrollar de esta manera y hay costo entonces lo primero es seleccionar bien su equipo crítico entonces eso lo vamos a ver la próxima sesión el RCM y la jerarquización pero antes les quiero contar más o menos cómo terminaría todo este cuento para que usted diga ya sea dónde quiero querer llegar el profe no hay otra finalidad de de aquello voy a mostrar el trabajo de título de mi alumno que desarrolló un plan de mantenimiento central en la confiabilidad como trabajo de titulación que es mi estudiante Patricio Palma entonces lo desarrollamos en el 2015 que toma se hace cargo de decir mire de todos estos procesos de todos estos equipos de todos estos activos que están en un proceso productivo cuál es el más crítico y qué hago con ese equipo crítico entonces obviamente parte con el tema de esto me lo voy a ir saltando porque no es la idea presentarle como un trabajo de título sino que vamos a directamente a lo que vamos a desarrollar en esta asignatura lo primero es identificar el espacio la ubicación la geografía las condiciones climáticas que podrían afectar a mi equipo porque es vital para desarrollar un RCM aquí cualquiera podría decir profe no hay estamos claro que usted me va a decir que el equipo que hay que desarrollar el mantenimiento central la confiabilidad es no hay no hay duda porque es más crítico ojo la criticidad tiene muchas variables entonces tenemos que elegir una variable y quizás puede que me me quede dentro de los equipos críticos uno que yo no había estimado y él desarrolla este trabajo y se da cuenta que estos tractores sobre orugas que son los encargados no de la cadena del valor de la minería sino que se encargan de parejar los caminos de de ir acarriando algún material para que así se le haga más sencillo a la pala poder cargar de 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 tapar algunos baches de sacar alguna roca en la parte del river para ir sacando rocas que estén ahí y que puedan afectar el el transporte del material entonces dice no lo no lo dice antes pero él dice mira voy a hacer un análisis mediante un diagrama Jack Knight que se los voy a presentar en la próxima sesión se los voy a explicar y con el profesor Reimi ustedes lo van a desarrollar yo les voy a enseñar a analizar eso entonces también como les dije hay diferentes software acá trabajan con el RM y más van entregando toda la descripción y empieza a desarrollar el la cantidad de detenciones que tiene cada uno de estos equipos y se da cuenta que este es uno de los grandes equipos que generan la mayor cantidad de detenciones se lleva el 43% de las detenciones se dice mira voy a trabajar con la dispersión logarítmica o más conocido como el diagrama Jack Knight lo explica en su presentación pero este es el que nos interesa a nosotros el Jack Knight tiene cortes por eso se llama Jack Knight asociado a esa cuchillita que usan los exploradores no los exploradores los boy scout son esas típicas navajas suizas entonces esa navaja alguien dijo mira es como que nosotros hiciéramos cortes y esos cortes representan la criticidad de los equipos asociados a la indisponibilidad de estos equipos en el proceso se da cuenta que este equipo es el que genera es el que se encuentra mayor tiempo detenido por indisponibilidad ¿por qué? porque todos los esfuerzos han ido a otro equipo ha ido quedando este afuera entonces así justificó su modelo ¿ya? justificó su modelo con la información del del segundo semestre del dos mil catorce ¿ya? indica yo me preocupo de esto y lo conversamos con el Patricio me entregó la información lo revisamos y llegaba a acuerdo que sí ¿ya? posteriormente a eso dice ya de todos los componentes elementos que tiene subsistemas que tiene mi equipo los que más me traen el problema es el motor ¿ya? el motor la estructura y ya veamos qué está pasando con el motor y así el análisis se especifica más ¿ya? especificamos más el trabajo ¿ya? y por lo mismo desarrollamos un RSM ¿ya? como les dije las siete preguntas voy a pasar rápido porque vamos a tener una clase de esto ¿ya? el esquema elemental de un RSM buscando la función la falla funcional los modos de fallo y cada tarea cada tarea apropiada ¿ya? las condiciones geográficas donde trabaja este equipo porque hay que indicar este es el contexto operacional que tiene mi equipo hay pendientes hay estaciones muy marcadas de barro polvo ¿ya? un suelo muy abrasivo ¿ya? cómo debe trabajar cómo no debe trabajar y esta ya es la hoja de información que vamos a generar con el RSM ¿ya? algunos criterios de la matriz de riesgo ¿ya? el diagrama de decisión clásico del RSM hay otros más que lo voy a comentar ese día ¿ya? ahí especifica cómo llegó a cada una de estas actividades ¿ya? como resultado dijo mira vamos a hacer unas tareas predictivas porque le dice que por ahí tiene que ir la condición de mi trabajo ¿ya? llena esta tablita y en el capítulo 3 dice ya ahora pongo en práctica las tareas que yo propuse ¿ya? la falla de alta temperatura refrigerante del motor dice se dio cuenta de que era una de las callas fallas fundamentales asociadas recuerde que habíamos visto que el motor es el que traía el mayor problema y también había una falla en el tren de rodas ¿ya? en la estructura si mal no lo recuerdas en ese gráfico que vi ¿ya? acá en el último ah en el último aquí ahí está la estructura ruedas equipo de trabajo ¿ya? y el motor esos son los dos grandes elementos que se ven afectados ¿ya? por lo mismo hace una causa raíz para más o menos asociar de dónde puede venir el problema ¿ya? y después del desarrollo del RCM dice a ver uno de los grandes problemas es que cuando este equipo se repara sale a trabajar y se devuelva a la boca ahora por falla en el motor ¿ya? y dijo mira podemos realizar dos grandes tareas una tarea que es verificar la limpieza del radio mediante anenómetro ¿ya? y otra realizar mediciones del elemento de desgaste del rodado le dio una frecuencia ¿ya? y le dio un encargado ¿ya? cada 250 horas entonces ahí se implementó ¿ya? esta esta medición que el RCM en su estructura entrega seis tipos de siete tipos de tareas eh tareas de recondicionamiento cíclico sustitución cíclica eh búsqueda de falla reclamado rediseño y otras más que lo vamos a ver como usted lo que me ocurre es más frágil entonces la búsqueda de falla es buscar dónde puede fallar entonces no se propone hacer medición del desgaste de esta de esta zapata de esta oruga eh de esta oruga eh cada 250 horas en el caso de que no cumpla ciertas condiciones además agregó una medición ¿ya? de temperatura para ver dónde un rodamiento podría estar desgastado para hacer cambio y prever esas fallas la mantenibilidad del sistema de rodado ¿ya? el el MTTR mejoró considerablemente ¿ya? ¿por qué? porque como antiguamente habían fallas ¿ya? habían fallas asociadas ¿ya? asociadas a que eran imprevistas muchas veces no se encontraba no se encontraba el repuesto y el equipo queda detenido por semana ¿ah? una vez que se empezó a implementar bajó considerablemente estos tiempos ¿ah? porque ya sabemos que este componente va a fallar por ende puedo prever que en dos semanas más no voy a cambiar por ende me preparo para que ese componente esté en bodega recuerde que acá en 2015 se puso en práctica este este proyecto desde el 2000 todo lo del 2014 sin proyecto ¿ah? y otro otra propuesta que desarrollamos ahí fue la búsqueda de fallas asociadas al a la medición de la neumonía como se trabaja en un ambiente de mucha polución barro ese barro se quedaba ahí en el en el radiador haciendo imposible ya esta disipación de temperatura por ende el líquido refrigerante del motor ya no se no bajaba su temperatura porque no podíamos extraerle el calor y lo que se hace y se está desarrollando hoy en día ya se generó como una un tema sí o sí se mide en seis puntos de los radiadores se mide el con el anelómetro ya la velocidad del viento y si está dentro de ciertos parámetros se toman seis puntos del radiador si está dentro de unos parámetros se le da el ok y si no ya si no está ok se envía a lavar ya va a una a una parte donde hay un viejito con una hidrolavadora se lava todo este sistema y sale a trabajar si se da cuenta ninguno de estas dos actividades de mantenimiento estaban en el manual que entregaba el fabricante no lo estaban pero él lo entrega y acá a partir del 2015 indica cómo fue bajando la temperatura del líquido refrigerante considerando que la mayor cantidad de fallas se daba por el motor y que estaban siendo ocasionadas también por esta falta de refrigeración del motor finalmente los resultados al al final del primer semestre del 2015 por ejemplo el MTBF empezó a aumentar la meta estaba a las 50 horas a las 50 horas y ahora ya iban en 53 horas como MTBF así que fue un un trabajo que trajo beneficio por suerte también se pudo implementar ya aquí con el con con el con el Patricio pudimos y